Hola, mi amigos, estamos aún con un nuevo video de cómo hago mi tretas. Primero que voy a caer con esos속itos zapatos. Luego se las de la ropa y tocos. Me voy a parir por 7 días. ¿Han tenido zapatos? Estos polachos. Estos polachos. Ya, eso es lo que más me quiero. Yo sé que mis personas que me quieren dar todo el armario, porque hay toda la galleta. Luego pantalón. Después, sobre los pantalones. Me gusta la ropa que van a introducir. Si me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Me gusta la pala. Me gusta más. Me gusta más. Llevo este no 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 y y y y y y y y no no es 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 y 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